Y el Instituto Sinchi en su sede de Leticia Amazonas tiene una colección de reptiles, pero ¿cómo es? ¿Cuál es el proceso? Nuestra compañera Nicole Rodríguez estuvo allí y tiene más información. Nicole. Bienvenidos a Hora Verde, este es nuestro tema ambiental. ¿Alguno vez han pensado en una colección de reptiles? Así como lo escuchan, el Instituto Sinchi en su sede en Leticia Amazonas tiene uno bastante numeroso y bien cuidado. En una sala a baja temperatura se almacenan estos animales. Lo mejor de todo, nosotros estuvimos ahí. Nosotros estamos aquí en la sala de colecciones del Instituto en la sede de Leticia. Aquí tenemos las colecciones de reptiles, las colecciones de peces y las de macroinvertebrados acuáticos. Yo, pues, la parte mía en la que yo trabajo es aquí, esta de reptiles, donde tenemos depositados todos los ejemplares que se colectan durante las expediciones de campo que realizamos, tanto las que se organizan dentro del Instituto como las que se organizan con otras instituciones, como por ejemplo las expediciones Colombia-Vido, que se realizaron con el Antiguo Conciencias, hoy con el Ministerio de Ciencias y otras instituciones, que también nos acompañan durante esas expediciones. Digamos, el trabajo empieza siempre con una planeación para las salidas de campo, para escoger el sitio donde vamos a ir, a ver las facilidades de los medios de transporte, cómo llegar, si en barco, por tierra o por vía aérea. Casi siempre, pues, tenemos que llegar primero a una capital de algunos de los departamentos amazónicos, para allá y después desplazarnos a los diferentes puntos o al punto donde vayamos a realizar el inventario biológico. El trabajo es arduo y requiere de equipos especiales para cada proceso de la colección. También, pues, por ejemplo, en el caso de reptiles, pues, alistar nuestras pinzas y ganchos para capturar serpientes, también, pues, son muy importantes, digamos, más que todo cuando se trata de manipular y colectar serpientes venenosas. Entonces, estos aparejos son muy importantes y básicos para el trabajo. Ya después que, pues, también, previo a esto, también se hacen unos contactos con las comunidades de la zona, si son comunidades indígenas, pues, con el resguardo, para hablar con ellos, qué es lo que vamos a hacer, pues, también siempre trabajando en parcería con ellos, con las comunidades, que son las que nos colaboran y nos ayudan en parte de la logística, como investigadores de los diferentes grupos. Entonces, digamos, una parte muy importante, digamos, dentro del trabajo del instituto es esa parcería con las comunidades, pues, principalmente indígenas. Los retos y dificultades en este oficio son bastantes. Se debe tener mucha pasión y dedicación para poder obtener los resultados que esperan. Ya, pues, cuando estamos en campo, pues, ya trabajamos, pues, principalmente salimos de noche con nuestras linternas, con nuestros equipos, con nuestras bolsas para capturar los animales. Entonces, siempre, pues, entonces, escogemos diferentes hábitats que hayan en la región, en el sitio de estudio y vamos a esos sitios durante varias noches. Por lo general, las expediciones duran dos semanas, 12, 14 y 16 días, dependiendo, pues, de toda la logística y los costos también que acarrea esto. Ya, pues, cuando llegamos, cuando estamos allá, empezamos en la noche a colectar, a muestrear con nuestros co-investigadores. Entonces, en la noche, pues, se hace eso, todo lo que es la fase de captura. Ya, al siguiente día, ya es el trabajo como más de laboratorio, que, pues, puede ser dentro de la misma comunidad o armamos campamentos dentro de la selva. Es el que llaman acá en Leticia, jergón, pues, en otras zonas, talla X, que es la serpiente venenosa más común que se encuentra en todos lados, la que causa mayor número de accidentes profídicos. Pero en otras partes del país le llaman talla X, cuadronarices. Diseño del cuerpo que, si, es, ponen como X. Este, por ejemplo, es un bebé de la que es ismuta, de verrugosa o rieca. Es un chiquitín porque ella puede crecer tres metros. Es un animal que, pues, su veneno no es muy tóxico, pero es la cantidad de veneno que inocula. La sema es como les digo, ¿no? Que los procesos de preservación, pues, los animales muy vistosos pierden sus colores, ¿no? Hablando con José, nos aseguró que la belleza es subjetiva. Aquí es donde comprobamos que la belleza es subjetiva. A mí me encantan. Pues estos animales que suelen generar miedo o incluso causar fobia en algunas personas, para él son hermosos y fascinantes. Este fue nuestro tema ambiental. Nos vemos aquí, en Ahora Verde.